Y comenzamos la mirada por el mundo en Estados Unidos, pues un nuevo escándalo en el gabinete del gobierno del presidente Donald Trump avivó las sospechas de una posible injerencia rusas en las pasadas elecciones presidenciales. Según un reconocido periódico estadounidense, el fiscal general se reunió en dos ocasiones con el embajador ruso en plena campaña electoral y ahora los demócratas piden su cabeza. En enero el senador Sessions compareció en el Senado, le examinaban antes de aprobar su nombramiento como fiscal general y le preguntaron qué haría si aparecen pruebas de que alguien de la campaña de Trump contactó con representantes de Rusia. Sessions negó contactos personales, no he mantenido comunicaciones con los rusos, dijo. Pero según fuentes del Departamento de Justicia, consultadas por el Washington Post, sí lo hizo. Se reunió al menos dos veces con el embajador ruso en Washington, aunque no revelan el contenido de esos encuentros. Una de ellas en septiembre en su despacho del Senado, cuando según la inteligencia estadounidense estaba en marcha una campaña de ciberataques contra la candidatura demócrata que atribuyen a Moscú. Sessions ha negado la información, dice que nunca habló con los rusos y matiza sobre asuntos de campaña. Varios congresistas demócratas han pedido su dimisión, le acusan de mentir bajo juramento, pero algunos expertos creen que será difícil probar un posible perjurio. Al menos dos legisladores republicanos piden que el fiscal general se aparte de cualquier investigación sobre supuestos contactos entre Rusia y la campaña de Trump. La relación con el embajador ruso en Washington costó su cargo a Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. En su caso se filtró a la prensa que en sus comunicaciones, antes de ocupar ese puesto, hablaron de las sanciones estadounidenses a Rusia.